Pues muy buenos días a todos, a las personas que os habéis conectado a esta nueva sesión de IZMA en la Nube, hoy con Marc Blasco, que es CEO en Symbio de Facility Management y además es parte de la Junta Directiva de IZMA y lidera la parte de delegaciones territoriales. Marc nos va a hablar hoy de la documentación de los activos como la gran asignatura pendiente, ¿eh, Marc? Entonces te dejamos aquí que nos cuentes cuáles son los misterios. Perfecto. Muchas gracias. Marta, muchísimas gracias por tu introducción. Buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar hoy de la documentación de los activos como gran asignatura pendiente. Este concepto o esta idea viene porque nosotros en Symbio desde hace muchos años auditamos clientes y edificios y nos encontramos que cuando hacemos una due diligence, una auditoría o un análisis del estado de mantenimiento de un edificio o de gestión, la documentación muchas veces no está ordenada, no se encuentra de forma fácil. Muchas de las cosas que se tienen que hacer que generan documentación sí se hacen, pero no la documentación, la documentación no se gestiona de una forma correcta, ¿vale? Entonces, la ponencia de hoy pretende un poco ordenar y clasificar qué documentación hay que tener en un activo y la importancia que tiene toda esta documentación y, bueno, espero que os ayude un poco a poder clarificar este tema, ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto, el más importante, es que, bueno, tenemos que entender la documentación o el libro del edificio, que es el concepto que se utiliza más en nuestro sector, que es toda la documentación desde la cuna a la tumba del edificio. Quiere decir que yo empiezo a generar documentación en el momento en el que empiezo a conceptualizar un edificio, en el momento en el que empiezo a hacer un proyecto de un edificio, ahí ya se generan documentos. Evidentemente, todas las versiones de anteproyectos o de proyectos básicos que se hagan no tienen interés, seguramente, a la hora de gestionar un edificio, en la fase de explotación de un edificio, que es sobre todo la que nos interesa, pero sí que los documentos finales que se generan de toda esa fase de proyecto nos interesa tenerlos y, de hecho, nos interesa muchísimo. Ya iremos viendo a medida que vayamos avanzando en la presentación con algunos ejemplos. Cuando decimos obtener la documentación al origen, quiere decir que si pudiéramos asegurarnos que cuando se acaba una obra se entrega toda la documentación ásbil del edificio, y realmente es ásbil, y es una documentación de calidad, nos vamos a ahorrar muchísimo dinero y muchísimos problemas durante la explotación del edificio. Y, además, si cada vez que se hace una actuación se actualiza la información y la documentación, pues también nos va a ayudar mucho. Por eso decimos de actualizarla. Hay que ir continuamente poniendo esta documentación al día y conseguir que sea la documentación que realmente refleja la realidad del edificio. Esta documentación, además, hay que custodiarla. Y aquí ya entramos en un terreno un poquitín más pantanoso, porque, al menos, yo os hablo desde siempre, desde mi experiencia y lo que me he encontrado en diferentes clientes. Lo más habitual, el cliente que lo gestiona bien, pues tiene carpetas, que muchas veces las tiene compartidas con otros usuarios, con otros compañeros del departamento de Facility Management, o de obras, o de mantenimiento, o del departamento en el que esté, y comparten esta información en una serie de carpetas más o menos estructuradas. Pero esto es un poco peligroso, porque es muy fácil que, sin querer, alguien borre un documento. Es fácil que alguien modifique un archivo y no avise, o se lleve un archivo para modificarlo y se lo lleve al mismo tiempo otro, y se creen copias que no sabes cuál es la última. Por lo tanto, también ahí hay un punto en el que nos interesa a lo mejor pensar en un sistema un poquitín más avanzado, que nos permita gestionar todo este mare magnum de información. Por lo tanto, hay que ir con cuidado con controlar la información que tengo que tener y controlar cuál es la copia, cuál es el documento último y el que tenemos que utilizar. Ir haciendo unas versiones de manera y forma que no se pierda nunca y sepamos cuál realmente es la última. Pero toda esta información está relacionada con un montón de ítems o de conceptos dentro del activo, como puede ser el inventario de los activos, como pueden ser las categorías, los servicios, los sistemas, un montón de conceptos. Dependiendo del sistema que utilicemos para clasificar y ordenar la información, pues las categorías, los servicios, los sistemas tendrán un significado u otro. Pero al final, lo importante es que todo esto quede relacionado. El coste de perder documentación es muy, muy, muy elevado. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que es muy claro, porque además es un ejemplo real que nos encontramos muy a menudo. Nosotros, dentro de lo que hacemos, una de las actividades que hacemos son auditorías. Y muchas veces nos llaman clientes porque tienen un problema, por ejemplo, de climatización en un edificio, en una de las plantas. No consiguen enfriar o calentar la planta en cuestión. Y nos llaman para que intentemos ver qué problema tienen. Lo primero que hacemos es pedir la documentación de la planta. Y lo que necesitamos para saber si es un problema de una tipología u otro, es decir, si es un problema de que a lo mejor la planta enfriadora, por ejemplo, ha dejado de enfriar lo suficiente, o alguno de los elementos interiores terminales, como los fancoins, no funcionan, o es un problema de que hemos puesto más gente dentro de la sala. Para poder evaluar esto, necesitamos la documentación inicial. ¿Y cuál es la documentación inicial? Pues básicamente, un plano de la planta, saber qué elementos se habían instalado inicialmente y saber en qué punto de regulación se había dejado cada elemento. Para yo saber si tengo tres fancoils, qué potencia inicial se había previsto que tuviera cada uno de los fancoils y qué agua le llegaba a cada fancoil. Si esto no lo sé, tengo que hacer trabajo de campo para investigar lo que tengo realmente instalado en el edificio y tomar datos de todo y rehacer todos los cálculos para ver si, con lo que tengo instalado, puedo dar servicio a lo que en ese momento hay. Pero es que si yo tuviera toda la documentación inicial con las fichas de puesta en marcha y tuviera los equipos que había inicialmente y cuál era la potencia teórica prevista y las cargas previstas, pues al menos ya sé que si comparo con la inicial, sé si el problema es que hemos puesto más cargas o si algún equipo no funciona bien. Hacer esto, pues tranquilamente, podemos estar hablando de una auditoría de 3.000 euros si tengo la documentación, a una auditoría de 15 o 20.000 euros si no la tengo, porque primero tengo que generar toda esta información que no tengo. Entonces, como conclusión un poco de esta primera introducción, de este puesta en materia del tema, en materia de la documentación es una obligación legal, realmente hay muchísima legislación que nos obliga a ir manteniendo la documentación al día, desde el código técnico, el RIT, el reglamento de baja tensión, pero también es un acto de responsabilidad, porque yo creo que cuando tengo un edificio que es un activo que tiene un coste y un valor importante, qué menos que mantener la documentación al día, pues para, si quiero venderlo o quiero hacer cualquier actuación, poder tirar de ella y poder actuar, ¿vale? Espero que me oíais bien, porque justo se han puesto a hacer obras y a mí me está desconcentrando un montón, ¿eh? Pero bueno, voy a hacer todo lo que pueda. Vale, entonces, lo que hablábamos de obligación legal, lo primero que... Marc, perdona, soy Marta, que no te preocupes porque se te oye fenomenal, o sea, si hay un leve ruidito detrás, pero a ti se te oye fenomenal, o sea, que no te preocupes. Perfecto, perfecto. Es que yo parece que esté dentro de un horno y que le estén dando golpes al horno. Pues no te preocupes porque se te oye súper bien. Pero intento concentrarme y no oír el ruido. Vale, gracias. Entonces, normativas. Lo primero que tenemos que tener claro es de todo el malemagnum, todo el volumen de normativas que hay, tanto a nivel europeo como estatal, como autonómico, como municipal, o qué normativas hay en mi ámbito. ¿De acuerdo? Y este es el primer punto. Yo aquí os voy a ir deseando pantallas del software que nosotros tenemos y utilizamos para hacer gestión documental. Y, por ejemplo, aquí veis que tenemos dos normativas, la 58, que es la ley general tributaria, el CTE, el Código Tener de la Edificación, que es a nivel estatal. Pero luego veis que tenemos toda una serie de normativas. He hecho un capturar pantalla de las primeras que vienen, por lo tanto, es una pequeña muestra de lo que puede haber de las normativas que hay, evidentemente. Pero aquí estamos viendo normativa, por ejemplo, de desfibriladores. Y se ve que hay una normativa específica en las Islas Baleares. Claro, normativas hay muchísimas y en la mayoría de normativas te especifica alguna obligación en mantenimiento o en documentación. Bueno, pues tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, primero es el marco normativo. Luego, yo clasifico la documentación en seis puntos, aunque podrían ser ocho, podrían ser cinco, porque podemos alguna de esta documentación juntarla, pero la planteo en estos seis puntos. La documentación que tengo, primero, es la documentación fija del activo. La documentación fija del activo es toda aquella documentación que obtengo cuando acabo de construir un edificio o acabo de hacer una reforma importante. Y es una documentación que la llamamos fija porque varía relativamente poco. Por ejemplo, un boletín o una licencia no varía. Puede variar, evidentemente. Si hago una ampliación, el boletín lo tengo que cambiar o lo tengo que ampliar. Pero varía solo de forma puntual cuando hago alguna actuación fuera de lo normal. Los planos, las memorias, todo este tipo de cosas irían aquí, aunque sabemos que un plano es un documento vivo. Pero sería la documentación fija inicial. Luego, hay la documentación recurrente, que es muy distinta o cambia respecto a la fija porque es documentación que va apareciendo en el activo de forma recurrente y muy a menudo. Por ejemplo, la revisión anual de baja tensión. Cada vez que haga la revisión anual de baja tensión, tendré que generar un documento de esa revisión. Por eso es recurrente. Tengo una al año, pero pueden haber documentos mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales... Todos los documentos periódicos son documentación recurrente. Después, hay documentación referente a incidencias o eventos puntuales. Es documentación que aparece cuando sucede algo. Por ejemplo, si yo hago un cambio de la planta enfriadora porque se ha estropeado, porque la tengo que cambiar, está obsoleta, ese cambio de planta enfriadora me va a generar una documentación como puede ser la actualización de planos, el cálculo de cargas, si lo quiero o lo tengo que hacer otra vez, la documentación técnica del equipo, del nuevo equipo, etcétera. El cuarto gran bloque es la documentación de la coordinación de actividades empresariales. Esto es un cajón bastante gordo en el que metemos toda la documentación que intercambiamos con las empresas que trabajan dentro de mi edificio. La más básica es la de riesgos laborales. Yo he hecho una evaluación de los riesgos que tengo dentro de mis oficinas y cuando viene una empresa externa a trabajar le debo de entregar esa evaluación para que sepan qué riesgos están corriendo al trabajar en mis oficinas. Pero ellos también me tienen que entregar su evaluación de riesgos para ver qué riesgos ellos me están poniendo dentro de mis oficinas al trabajar aquí. Pero también aquí en este cajón podemos poner los certificados periódicos de estar al corriente de pago de la seguridad social, de la agencia tributaria, toda aquella documentación que va a hacer que podamos trabajar con una empresa externa con todas las garantías. Aquí tenemos una responsabilidad a veces subsidiaria, si no lo pedimos, y algunas veces incluso es una responsabilidad compartida. No vamos a entrar en mucho detalle porque esto podría dar lugar a una presentación de cuatro horas y yo no soy experto en CAE, en Coordinación de Actividades Empresariales, pero sí que tengo, digamos, la idea global y sé lo suficiente como para poder hacer una implantación de gestión documental. Este es el cuarto punto. El quinto son los contratos. Tanto contratos de servicios como contratos, por ejemplo, de arrendamiento o de subarrendamiento o de concesión o de cesión. Cualquier tipo de contrato que tenga en mis activos lo tengo que tener controlado y lo tengo que tener muy presente. Nos pasa muchísimo que vamos a ver clientes a hacer consultoría en casa de clientes y que no disponen del contrato inicial porque tienen un servicio de limpieza desde hace 15 años y el contrato ya no lo tienen, lo han perdido. Y bueno, sí, les llega una factura mensual y saben lo que más o menos está incluido pero no tienen el contrato. Bueno, pues ahí hay que hacer un nuevo contrato, hay que rehacer o pedir al proveedor si tiene el contrato y tener muy claro lo que está contratado, lo que no, las cláusulas, etcétera, etcétera. En el momento en el que estamos viviendo hoy, el momento que estamos viviendo hoy con el coronavirus, las cláusulas de los contratos han sido súper importantes porque si había una buena cláusula que contemplaba algo parecido a lo que nos ha pasado ha permitido que las empresas pues solucionaran muy fácilmente algunos casos de servicios y otras empresas han tenido realmente problemas o han tenido que negociar muchísimo más. Además, qué más que decir que si tienes un contrato firmado evidentemente lo tienes que tener a mano y lo tienes que tener ordenado y tienes que saber cuál es la última versión. Y por último, documentación técnica de elementos que bueno, esto estaría un poco mezclado porque estos serían los manuales de fabricante, los protocolos de mantenimiento, el manual de uso y mantenimiento, todo esto de los diferentes equipos que tenga y elementos y sistemas que tenga en mi activo. Y yo creo que está un poco mezclado porque en la documentación fija del activo también podríamos incluir este punto. Pero bueno, yo siempre lo separo porque en nuestro software el tema del inventario va aparte y ahí pones los documentos de los elementos. Simplemente por eso hago esta clasificación. Por lo tanto, documentos que tengo que tener. O grupos. Ahora vamos a entrar uno a uno y vamos a ver con un poquitín más de detalle qué cosas hay en cada uno de estos grandes paquetes. Documentación fija. Documentación fija, tenemos los proyectos y aquí tenemos que tener memoria, planos, cálculos, partidas, presupuestos, fichas de puesta en marcha, etc. He subrayado fichas de puesta en marcha para explicaros el caso que ya os he adelantado de que si sé en qué estado se dejó un equipo cuando se instaló, me es mucho más fácil cuando tengo un problema sobre ese equipo verificar si es que se ha ido de sus condiciones iniciales nominales o si es que ha habido un cambio en el uso o en los requisitos finales. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo puedo ver, yo que sé, en clima, el ejemplo claro que os he puesto, pero por ejemplo, un cuadro eléctrico, si yo tengo el esquema unifilar inicial del cuadro eléctrico y todas las pruebas que se hicieron y dieron bien y un cuadro le está saltando una protección y no sé por qué, pues lo primero que haré es ver si el esquema unifilar sigue siendo el mismo que el principio y muchas veces me doy cuenta de que han instalado, han hecho cinco líneas nuevas que por lo tanto le requieren mucha más potencia a ese cuadro eléctrico y a lo mejor por eso me está saltando la protección. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, las fichas de puesta en marcha para mí es que son súper megabásicas. Eso es un documento que utilizo además muy a menudo para la gestión del día a día de un edificio. ¿Vale? Segundo bloque, legalizaciones, boletines, documento final de obra, actas de inspección inicial. ¿Vale? Yo la verdad es que cuando empezamos a hacer una gestión documental o ofrecer el servicio de gestión documental para clientes nos dimos cuenta que realmente la gente tenemos un cacao brutal y no tenemos muy claro qué documentación hay que tener, ¿no? Y bueno, y aquí en esta transparencia no está muy detallado pero la mayoría de instalaciones cuando se acaban hay un instalador que tiene que hacer un certificado de que ha hecho la instalación conforme a la normativa y que como es un instalador homologado y puede hacer eso da fe de que aquello está bien hecho. Eso es el boletín. Pero hay normativas que no le llaman boletín que le llaman certificado de instalación. ¿Vale? Por lo tanto un industrial que nos hace un documento. Luego tiene que haber un final de obra que eso es el ingeniero o el arquitecto que también da fe de que eso se ha hecho bien. En muchas instalaciones tiene que haber un acta de inspección inicial que es que viene una entidad una empresa de inspección y control una OCA ¿vale? Que hace una verificación de que aquello que dice el instalador y el ingeniero y que dicen que está bien hecho realmente está bien hecho y a partir de ahí ya te dan permiso para que abras la instalación y la utilices. Cuando hablo de instalación me refiero a instalación de baja tensión de clima de ascensores de gas no me refiero a espacios me refiero a instalaciones ¿de acuerdo? Bueno pues perder por ejemplo el boletín supone que yo si quiero hacer un aumento de potencia de mi edificio no lo pueda hacer porque necesito el boletín inicial y eso puede suponer que tenga que venir un electricista y tenga que verificar toda la instalación y hacer un boletín nuevo haciéndose cargo de lo antiguo y eso vale mucho dinero ¿vale? Esto hemos tenido un montón de experiencias reales de clientes que necesitan por ejemplo pedir la licencia de actividades y necesitan documentación como los boletines o toda esta documentación al final está toda entreligada ¿no? Y para pedir una licencia de actividades para poder abrir un local o un edificio y poder permitir que venga la gente al edificio tengo que tener la licencia de actividades y tengo que tener toda la documentación que me piden bueno pues este es el tema ¿vale? luego en licencias licencia de obras licencia de actividades medioambientales también forma parte de esta documentación fija documentación legal lo hemos hablado un poco el tema de los contratos pero también aquí el registro de la propiedad las escrituras esto es verdad que bueno en cualquier momento lo puedo ir a pedir puedo ir al registro de la propiedad y obtener estos documentos pero bueno yo creo que es bueno tenerlos controlados ¿no? en tema de legionela legionela es otro punto también que vemos habitualmente que los clientes no tienen del todo claro porque sí que casi todo el mundo hace lo que tienen que hacer de legionela si tienen torres de refrigeración o depósitos de agua fría sanitaria pues hacen sus protocolos de desinfección controlan las temperaturas hacen las anécnicas de legionela pero es que la norma de legionela que es el real decreto 865 del 2003 pide además que tengas unos planos con los puntos de agua porque los grifos hay que abrirlos periódicamente y dejar que corra el agua sobre todo los que tienen cerrados habitualmente por lo tanto tienes que tener un plano con puntos de agua tienes que tener unos protocolos de desinfección unas fichas de productos y más cosas ¿vale? por lo tanto ahí también es un punto el tema de la legionela que tengo que tener controlado dejarme que os explique una anécdota o una cosa que además oí hace dos o tres días aquí en Barcelona tenemos el Hotel Vela y a causa del coronavirus está cerrado y salía el responsable de mantenimiento del Hotel Vela que se ha instalado en el hotel para ir haciendo las operaciones de mantenimiento preventivo y conductivo que hay que ir haciendo para mantener el hotel más o menos bien ¿no? y que cuando se pueda abrir pues no tengan que hacer una puesta en marcha de todo el edificio otra vez y una de las cosas que enseñaban que hacía es que una vez a la semana habría durante cinco minutos todos los grifos de todo el edificio porque esto lo pide la normativa de legionela ¿vale? pues para eso si tienes un plano de cada planta con los puntos de agua puedes ir viendo hecho, 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 hecho y que los has hecho todos y los has verificado todos ¿vale? esto era un digamos un chascarrillo un ejemplo que hemos visto ahora muy cercano y muy real pero bueno a nivel documental pues tengo que tener esta documentación ¿vale? luego documentación de sostenibilidad y medio ambiente esto también es un cajón enorme ¿no? pero por ejemplo certificados de cumplimiento de acreditaciones voluntarias esto quiere decir el BRIM el LEED cualquier acreditación voluntaria que tú quieras sacarte para demostrar que haces bien las cosas pues tener el certificado ¿no? o los certificados de reciclado que muchas empresas cada mes cada dos meses lo generan y una vez al año hacen un informe pues también guardarlo ¿no? analíticas de agua analíticas de aire informes de control de calidad bueno todo esto es sostenibilidad de medio ambiente luego el plan de autoprotección aquí en simulacros es cierto que lo he puesto en documentación fija y a lo mejor debería de ir en documentación recurrente porque tú tienes que hacer un simulacro al año y lo tienes que documentar ¿vale? y por último el gran paquete también de protección de datos que genera un montón de documentación certificados cláusulas documentos que tengo que firmar que tengo que compartir con un montón de personas trabajadores subcontratadas personal de empresas subcontratadas y que también tengo que tener controlada ¿vale? toda esta es la información fija que tengo que tener en un edificio o al menos gran parte de ella aquí os enseño una captura de pantalla de nuestro software para que veáis cómo lo organizamos ¿no? nosotros al final lo que hacemos es de un modelo que tenemos de documentación donde tenemos todas estas obligaciones lo descargamos entonces vamos generando el caso real ¿no? y si el documento está pendiente pues está en rojo si está caducado está en amarillo aquí lo pone y si si está ahí a ver si esto lo puedo mover aquí si está subido está en verde aquí no había ningún documento subido ¿no? pero bueno si tengo un registro como este de aquí que me permite ir cargando los documentos puedo ir viendo los que tengo los que no tengo los que me han caducado porque por ejemplo yo un plano lo puedo tener pero será un plano de hace 15 años entonces lo tengo pero considero que está caducado ¿vale? simplemente es para que veáis un ejemplo de cómo organizar la documentación esto lo puedo hacer con carpetas la única lo que hay que ir con cuidado si hago un esquema de carpetas para guardar la documentación es mucho cuidado de no borrar nada de no duplicar nada y sobre todo de nombrar muy bien los archivos para saber cuál es la última versión ¿vale? no hacer aquello de última versión en el nombre que a veces todo lo hemos hecho ¿no? sino poner una coletilla final con 001 002 003 alguna cosa de este tipo que nos permita ver en qué documento esto ¿vale? perfecto seguimos documentación recurrente hemos visto la fija la que en principio nos entregan como documentación ASVIL y que yo además el resto de documentación genero al principio y a partir de aquí empiezo a utilizar a gestionar mi edificio a vivir en mi edificio tenemos inspecciones las inspecciones son todas aquellas operaciones que tienen que hacer empresas de inspección y control que son lo que en Madrid se llaman las OCAS que de forma genérica son las EIC empresas de inspección y control ¿vale? son por ejemplo las inspecciones bianuales de ascensores que es cada dos años las inspecciones de baja tensión que son cada cinco menos en la comunidad valenciana que son cada cuatro son las inspecciones de media tensión que son cada tres todo eso son inspecciones que me lo tiene que hacer un organismo acreditado por industria de la comunidad autónoma que son las OCAS y las EIC ¿vale? y ellos me hacen actas de inspección ¿vale? pues este es un tipo de documentos segundo revisiones de empresas o empresas homologadas o equipos homologados eso son empresas homologadas para realizar ciertas actividades el ejemplo más claro es la revisión anual de incendios que lo tiene que hacer una empresa homologada por industria y que tiene que emitir un certificado en el que aparezca el número de como empresa homologada que son empresas homologadas ¿vale? pero de operaciones homologadas hay unas cuantas pero también hay muchas que lo pueden hacer empresas especialistas la diferencia es que una empresa especialista no tiene por qué estar homologada para hacer una actividad ¿vale? la homologada tiene que estar inscrita en un registro del gobierno de industria pero la especialista no tiene por qué estar inscrita en ningún sitio ejemplo el mantenimiento del pararrayos quien hace mantenimiento del pararrayos son empresas especialistas o el grupo electrógeno ¿vale? perfecto luego hay documentación que viene de tareas internas a ti te hacen la inspección de los ascensores te hacen cada dos años y te hacen la revisión mensual que lo hace una empresa homologada de tu ascensor y la inspección te dan un acta las revisiones mensuales te van rellenando el libro aquel que te dejan en la sala de máquinas o te van haciendo albaranes que todos se entregan pero puede haber una tarea interna que sea oye pues se ha fundido una bombilla del ascensor y yo la cambio bueno pues eso genera un documento también a lo mejor este caso es un caso muy pequeño pero si por ejemplo hago una reparación en una planta enfriadora y cambio un compresor pues eso sí que lo tendré que documentar y tendré que guardar la ficha técnica del compresor pues por si necesito cualquier dato poderla consultar por lo tanto también me genera documentación después hay todas las facturas de utilities o suministros que sería el agua gas gasóleo electricidad y sus costes aquí empezamos a introducir algunos conceptos de los que hablábamos al principio que no solamente es importante generar el documento y guardarlo sino también procesar los datos que hay dentro del documento y relacionarlo con otros conceptos por ejemplo las inspecciones o las revisiones está bien que dentro del programa que utilicéis para hacer la gestión documental lo podáis relacionar con el contrato en cuestión para saber oye este contrato cuántas revisiones he hecho estas vale que pueda filtrar puede decir dime todas las revisiones que he hecho con la empresa X de baja tensión y que me salgan vale o que me ha costado el mantenimiento o la gestión de servicios o el servicio de limpieza catering el que sea durante un año y lo pueda filtrar vale por eso el siguiente punto es otras facturas y costes que son documentos también todo lo que son recibos de impuestos o de seguros se deben de gestionar porque son documentos periódicos que van apareciendo y que cuando tengo cualquier necesidad de utilizarlos o de demostrar que he pagado un impuesto o de utilizar un seguro si lo tengo muy ordenado y tengo ahí el certificado y el recibo me es mucho más fácil actuar y hacer cualquier cosa vale y si los ponemos al otro lado del edificio yo a todas las empresas de mantenimiento o de servicios que tenga les voy a pedir esos documentos porque eso es CAE es coordinación de actividades empresariales vale y aquí os he puesto una pantalla para que veáis un poco cómo nosotros organizamos esta información de una forma fácil ¿no? esto la verdad es que viene de un Excel nosotros inicialmente teníamos un Excel más o menos programado y con el Excel pues hacíamos que veíamos que nos tocaba cada mes para cada edificio y cada cliente y al final desarrollamos una herramienta pues porque a nosotros nos va mucho mejor pero fijaros que aquí lo que podemos ver es que inspecciones tengo la de ascensores que es cada dos años la tengo en enero para este edificio que se llama Central que estamos en el año 2020 y la inspección de cada cinco años de baja tensión de la acometida dos porque resulta que en este edificio tengo dos acometidas me toca en abril y luego aquí tengo detección de incendios la trimestral la alarma de incendios trimestral extintores vías, hidrantes y aquí sigue ¿vale? entonces aquí lo que veo es que los ascensores el primer color verde es que he hecho la operación he hecho la inspección me han venido a hacerla el segundo es que me han entregado el documento que acredita dicha inspección y el tercero lo que me indica este amarillo que lo vemos aquí en esta leyenda de aquí es que tengo no conformidades que están que no están resueltas o sea que tengo no conformidades no resueltas dentro del plazo si estuviera en rojo estarían fuera de plazo por lo tanto me ha venido la empresa de inspección y el día que me ha venido yo ya he puesto el primer semáforo en verde diciendo sí, han venido me han mandado el informe del acta de inspección y lo he subido y tenía alguna no conformidad la he subido aquí y estoy controlando que no se me pase el plazo de resolución para resolverla cuando la resuelva se me pondrá esto en verde ¿vale? pues bueno esto es una manera de controlar todos los documentos que periódicamente tengo que ir consiguiendo y controlar que los tengo y que en el informe si hay alguna no conformidad la resuelvo ¿vale? un ejemplo más ejemplos aquí hay este por ejemplo es hecho la operación y he subido el documento y esto está en gris o sea no ha habido no conformidades ¿vale? este de aquí que tiene el verde clarito es porque he hecho la operación tarde ¿vale? le he dicho que la he hecho tarde porque te viene una fecha de previsión y tú pones la fecha real y si el desvío es más de un margen que tú indiques se te pone en verde clarito de tal manera que puedes ver qué he hecho en fecha y qué he hecho tarde he hecho esta tarde esta también la he hecho tarde ¿vale? estas no las he hecho por eso están en rojo ya porque la operación no se ha hecho y el documento no se ha subido y ya ha pasado el plazo porque ya estoy casi a finales de mayo ¿vale? estas de aquí las he adelantado ¿vale? por eso ya están en verde ¿vale? además si me pongo encima puedo hacer que me salga un texto y en el que me aparezca por ejemplo con quien tengo que hablar para conseguir el documento o para que me hagan la operación ¿vale? un ejemplo de cómo ordenar y clasificar la documentación recurrente de un edificio podemos hacer un Excel incluso podemos hacer casillas en el Excel que cambien de color a medida que lo vaya registrando y podemos tener unas carpetas aparte en las que guardo los documentos que digo aquí ¿vale? no es tan dinámico pero es bueno es es viable y lo podéis hacer vosotros y no os cuesta digamos ni un duro aquí digamos la parte quizás más delicada es que no se os pase ninguna inspección ni revisión es decir que tengáis claro todo lo que tenéis que hacer en vuestro activo ¿vale? pero si lo tenéis podéis montar un sistema muy parecido ¿vale? ya vamos avanzando llevamos un poquitín más de media hora y ahora nos queda la recta final y después a ver si al final podéis podemos abrir el micro y si tenéis alguna duda encantado de contestarla ¿vale? documentación de incidencias todo esto es cuando tengo una incidencia cuando tengo un problema en mi activo que puede ser que se me ha roto la planta enfriadora pero puede ser que no sé que tengo una fuga de agua o cualquier cosa dependiendo de la magnitud de la tragedia habrá más o menos documentos pero para algo de cierta de cierto peso tendré que hacer un documento para solicitar ofertas tendré que hacer un pequeño documento una memoria técnica diciendo oye necesito una planta enfriadora de tal potencia que sea condensada por aire o por agua o lo que sea ¿vale? por lo tanto generaré un documento este documento lo tengo que guardar ¿vale? recibiré unas ofertas lo que hacen la mayoría de empresas es pedir al menos tres pues tendré que guardar las tres que he pedido y la oferta aceptada que es la de las tres la que he escogido o no es ninguna a lo mejor he pedido tres he seleccionado una pero he negociado cosas y la definitiva es un poco distinta bueno esto me da trazabilidad y me ayuda muchísimo por ejemplo cuando yo tengo que hacer otra actuación similar o cuando tengo que hacer el presupuesto del año siguiente si yo tengo histórico y he guardado presupuestos me es muy fácil ir mirar el presupuesto y más o menos tengo una idea de lo que me costaría hacer una cosa similar y me ayuda muchísimo cuando tengo que hacer el presupuesto que siempre vamos estamos ahí el último momento un poco estresados ¿no? pues información que nos sirve ¿vale? después si se ejecuta esta operación habrá un informe de actuación habrá una memoria habrán imágenes habrán datos técnicos y habrán manuales de los nuevos equipos ¿vale? y además debería actualizar la documentación existente como son planos u otra información ¿vale? documentación de incidencias esto no tiene más y aquí os he puesto una captura de pantalla que tampoco tiene mucho pero que vemos incidencias diferentes y vemos que en cada incidencia pues aquí puedes añadir documentos ¿vale? y ya está ¿vale? y lo mismo las incidencias pues están pendientes en curso o cerradas pero esto creo que no tiene más interés que simplemente enunciarlo bien seguimos el siguiente punto la coordinación de actividades empresariales aquí os he puesto un esquema que explica un poco la dinámica que se suele seguir para hacer la coordinación de actividades empresariales y hay clientes que lo cogen como un paquetito muy pequeño en el que simplemente se preocupan de toda la parte de PRL de prevención de riesgos laborales pero hay clientes que bueno se lo toman como una oportunidad de pedir muchas más cosas y aquí en ámbito de CAE pues llegan a pedir por ejemplo todo esto de aquí ¿no? en un CAE tú puedes incluso mandarle al cliente al proveedor tus políticas internas medioambientales o de responsabilidad social corporativa o de compliance y pedir que te las firmen para poder ellos trabajar contigo o le puedes incluso pedir una evaluación de cuánta emisión de CO2 van a tener por el hecho de trabajar para ti para que tú eso lo puedas incluir en tus cálculos y en tus documentos o en tus análisis medioambientales ¿vale? en todo caso un poco el flujo sería el siguiente ¿no? hay que dar de alta o hay que determinar los recursos y los recursos son tanto las empresas como los trabajadores como la maquinaria cuidado porque si me viene un trabajador a hacer trabajo en altura en mi edificio tiene que tener la formación para hacer trabajo en altura y todo los lo que nos pida PRL ¿no? en la revisión médica lo habrá tenido que decir que hace trabajos en altura le habrán hecho unas pruebas y por lo tanto el trabajador en sí deberá de estar al día de esto pero la máquina que utiliza para subir en altura si es por ejemplo un elevador también tendrá que tener sus certificados y también tendrá que estar al día por lo tanto yo no debería dejar entrar en mi edificio ningún trabajador que no esté al día que su empresa no esté al día y la maquinaria que me trae ese trabajador para trabajar en mi edificio que también esté al día ¿vale? entonces lo que hago es defino trabajadores empresas, trabajadores y máquinas les asigno las responsabilidades CAE yo tengo que tener una base de datos de responsabilidades es decir a una empresa que puedo llegar a pedir todo esto a un trabajador todo esto y a una maquinaria todo esto y diciendo bueno pues a esta empresa le pido esto, esto y esto a este trabajador esto, esto y esto y a esta máquina esto ¿vale? entonces el proveedor recibe una notificación con todas las obligaciones de carga de documentos que tiene que hacer ¿vale? está muy enfocado a software de gestión de CAE sabéis que software de gestión de CAE en el mercado hay bastantes yo creo que la mayoría de empresas grandes tienen alguno y la dinámica que tienen es algo similar muy similar a esto ¿vale? entonces el proveedor lo que hace es que carga los documentos el cliente final los verifica y entonces o los valida y la coordinación está hecha o los rechaza y la coordinación no está hecha y el proveedor tiene que volver a cargar los documentos a mí me pasa muchas veces yo para trabajar con ciertas empresas me piden documentos te equivocas subes uno que no está bien y te lo rechazan y te dicen oye no es este documento porque no indica la póliza por ejemplo no indica el número de póliza vale pues lo buscas y lo subes ¿no? aquí por ejemplo suceden cosas que yo creo que se han ido resolviendo pero a mí a mí al menos de forma personal como responsable de Simbioe nos había pasado que una empresa nos pide para trabajar y nos pide el seguro de responsabilidad civil lo subes con su recibo del banco y al cabo de un año caduca y te lo vuelven a pedir pero claro el recibo o el seguro empieza el 1 de marzo pero a ti no te cargan el documento el recibo hasta el 10 de marzo y tú no te puedes descargar el recibo hasta el 15 de marzo pues del 1 al 15 de marzo no puedes ir a trabajar para el cliente pues esto lo han resuelto la mayoría de softwares y te permiten poner una desviación además que los seguros por ejemplo te cubren durante un tiempo antes de que aunque no lo renueves aunque no hayas pagado ¿vale? pero aún así o sea aunque tú lo firmes digas no, no yo es que lo renuevo y tal no te lo suelen cargar en cuenta hasta el cabo de unos días ¿vale? esto es importante que si tenéis un software CAE lo haga bien porque si no provoca muchos problemas ¿de acuerdo? y ya está esto es documentación CAE documentación de coordinación de actividades empresariales que también tenéis que tener tenéis que guardar tenéis que custodiar y tenéis que ir renovando y actualizando pensar que muchos de esos documentos son mensuales todo lo que es referente a trabajadores a nóminas son documentos mensuales y que hay que ir actualizando los TC1 los TC2 etcétera ¿vale? bueno aquí esta pantalla podéis ver por ejemplo unos cuantos requisitos documentales ¿vale? para una serie de empresas pues aquí hay una empresa que se llama Climatec a la que se le ha pedido que acepte la evaluación de riesgos del cliente que acepte el certificado de responsabilidad social corporativa que acredite las cuatro especialidades del servicio de prevención que nos adjunte el alta de la seguridad social que nos adjunte el certificado de obligaciones salariales mensuales etcétera etcétera ¿vale? y veis que algunos están bien pero este está en amarillo que quiere decir que está subido pendiente de evaluación o está caducado ¿vale? pues hay que hacer una gestión así y cuando está toda la empresa y sus trabajadores en verde pues los trabajadores pueden entrar a trabajar en mis instalaciones ¿vale? incluso aquí también como anécdota o como cosa distinta conocemos casos en los que los clientes vinculan el tener un software en el que la empresa esté en verde que llamamos que es que esté todo bien con el control de accesos de tal manera que primero hay que entrar en el software de control de accesos las personas y cuando quieren acceder la persona de seguridad o el torno si tienen una tarjeta verifican que esa persona y su empresa estén en verde si no lo están no le dejan entrar ¿vale? hay clientes que lo hacen y que funciona muy bien lo que pasa es que claro tienes que tenerlo todo súper al día ¿vale? y ya por último documentación técnica de equipos de elementos del edificio ¿eh? toda esta documentación mucha viene de la parte del inicio de cuando se hizo la obra pero también mucha viene de cuando se hacen reformas de cuando se cambia iluminación de cuando cambias un equipo y es el momento de conseguir esos documentos escanearlos y guardarlos todo lo que se escanea y se guarde no se pierde lo que no se escanea y lo guardes en papel puede perderse y además es muy difícil de compartir y lo tienes ahí en una carpeta y no funciona dejarme que os explique otro ejemplo ¿no? de documentación que ahora me ha venido a la cabeza y yo creo que es importante tenemos un cliente que tuvo un incendio en uno de sus edificios y vino bomberos apagó el incendio y acto seguido te viene una inspección a nada al día siguiente ¿vale? y te piden la última inspección de baja tensión la última inspección de incendios y los informes de mantenimiento de lo mismo de incendios de baja tensión y de las instalaciones que bueno que puedan haber provocado ese incendio o pueden haber provocado que ese incendio no se apagara a tiempo y tuvieran que venir los bomberos si lo tienes todo no pasa nada pero si no tienes algo te puede caer un buen puro entonces bueno de ahí también la importancia ¿no? de hacer la documentación y luego el seguro el seguro del edificio también te pide esa documentación para cubrirte los daños que hayas tenido por ese accidente y si los tienes no pasa nada pero si no los tienes seguro que no te cubren ¿vale? bueno en documentación técnica de equipos tenemos la ficha técnica del equipo el marcado CE el manual del fabricante el manual de mantenimiento las instrucciones de montaje imágenes de cuando lo monté a veces vienen muy bien por ejemplo hacer fotos de todos los falsos techos antes de que se cierren es fantástico es oro oro en paño es una información que viene súper bien cuando ya tienes todos los techos cerrados ¿vale? y nada y creo que vale entonces la última transparencia creo que es la última sí aquí os he puesto unos indicadores que sería como culminación ¿no? o sea yo puedo hacer una gestión un poco más casera con carpetas y bueno guardar las cosas más o menos y tener más o menos controlado con un Excel que tengo todo al día pero luego si utilizo una herramienta un pocotín más potente que me permite relacionar conceptos y además meter costes y controlar plazos y todo esto puedo obtener gráficos como estos de aquí ¿no? y esto pueden ser indicadores con contratos de mantenimiento pueden ser acuerdos de nivel de servicio ¿vale? que en alguna otra ocasión hemos hablado de ello por ejemplo fijaros aquí de todas las inspecciones que tengo que hacer veo operaciones validadas es decir operaciones que se han hecho que además yo he validado solo tengo un 33% en este caso ¿no? y son 20 operaciones las realizadas un 85% las que tienen operaciones las operaciones pendientes son un 10% ¿vale? aquí tengo todo el bloque de documentos bueno son indicadores no tienen más por ejemplo aquí he estado de las incidencias veo que tengo este porcentaje de aquí que están pendientes este porcentaje de aquí que está en curso y este porcentaje de aquí que están resueltas ¿vale? y además veo que el tiempo de respuesta ha sido de 55 minutos el tiempo de respuesta medio el tiempo de resolución de 3 días y 5 horas y la nota de la encuesta de satisfacción que yo hago al final de una incidencia es de 3,75 sobre 5 si yo hago este análisis por ejemplo para cada contrato esto esto perfectamente pueden ser bueno de hecho son acuerdos de nivel de servicio si yo le he dicho oye el tiempo de respuesta mínimo que quiero es una hora estaríamos viendo que aquí estamos en plazo pero si está en rojo es porque no está en plazo probablemente en este ejemplo que os enseño el tiempo de respuesta debía de ser de media hora y como el tiempo medio de respuesta de las incidencias es de 55 minutos pues podría penalizar ¿vale? aquí por ejemplo costes ¿no? puedo ver los costes que he tenido en OPEX en CAPEX OPEX sabéis que son los costes de operación que es mantenimiento y CAPEX son más bien inversiones ¿vale? y puedo ver el ratio por metro cuadrado pues bueno 55 euros por metro cuadrado de OPEX ¿vale? esto debe ser al año ¿vale? bueno no es al año perdón es en función del filtro que hayas metido pues te saca esto ¿vale? no sé qué filtro puse aquí para obtener esto ¿vale? y creo que ya está quedan 12 minutos 13 minutos para acabar la sesión por lo que dejo esto aquí y os doy la palabra a vosotros por si alguien quiere preguntar o comentar alguna cosa pues muchísimas gracias Marc me he sentido bueno me ha parecido magnífico y me he sentido muy identificada con todo lo que has contado porque realmente todos los que en algún momento hemos tenido que pasar alguna auditoría o hemos tenido que manejar estas plataformas de para hacer el CAE con clientes y también desde el punto de vista del cliente con los proveedores la verdad es que es un dolor de cabeza entonces realmente has hecho unas buenas recomendaciones mientras aparecen más preguntas en el chat creo que en el chat de momento no hay ninguno os invito a hacerle preguntas a Marc a través del chat yo sí que tengo alguna pregunta Marc seguramente ahora una de las cosas que también me imagino que van a exigir en estas plataformas van a ser controles del COVID ¿verdad? ¿cómo lo ves? sí, sí, sí es así es así bueno entiendo que alguien ajeno a las instalaciones del cliente tenga que acceder sin esos controles no va a ser posible creo que las empresas que tienen este tipo de trabajadores tienen que estar preparados para hacer estos no sé test correcto lo que aquí lo que lo que se suele hacer o lo que está lo que estamos viendo que está pasando es que las propias empresas de PRL o los departamentos de PRL de los clientes establecen un protocolo y una serie de medidas de seguridad las mandan las comparten con todos sus proveedores y los proveedores como mínimo 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 lo que tienen que hacer es devolver ese documento firmado diciendo sí lo leo lo acepto y lo aplicaré eso es lo primero sí por temas de bueno igual que los reconocimientos médicos a lo mejor es que se tiene que incluir en el reconocimiento médico a partir de ahora es así luego otra cosa es que tú porque tú en tu entrada le tomas la temperatura a todo el mundo eso ya es una cosa que haces tú pero todo lo que sea de alguna manera involucrar al al externo y hacer que cumpla lo que tú lo que tú estableces se hace a través de un documento que ellos firman aquí en las obligaciones cuando os lo enseñaba es que hay algunas que son obligaciones y otras son documento esta obligación es que te aparece si clicas aquí se te abre una ventana puedes ver el documento y una vez lo has leído puedes poner leído y aceptado en cambio los documentos es documentos que el proveedor te tiene que aportar él a ti para acreditar algo y todos los softwares de CAE funcionan así hay documentos que tienes que leer y aceptar y otros que tienes que subir ya otra pregunta que te quería hacer es una a ver si me puedes dar tu visión sobre el tema porque todos los que hemos tenido o tenemos que manejar este tipo de plataformas la verdad que es un dolor de cabeza porque nos encontramos con que las plataformas que utiliza una empresa no son compatibles con las plataformas web que están utilizando pues tus empresas clientes o tus empresas proveedoras tú crees que en algún momento se entenderán entre unas y otras para poder compartir los documentos de manera automática porque lo cierto es que es terrible o sea esto ha ido en aumento de manera exponencial y es un dolor de cabeza para las empresas y para sus departamentos de prevención bueno esto yo creo que pasará como los GMAOS los GMAOS los software de gestión de mantenimiento hay el mismo problema que al final yo creo que o bien cliente o bien proveedor uno de los dos tiene que imponer su software y en este caso yo creo que va a ser el cliente el cliente tendrá su software de gestión documental en el que tenga una parte de CAE y impondrá todas las empresas externas que nudran ese software y es lo que hay lo que sí que en la mayoría de softwares estamos viendo es que cada vez es más automático por ejemplo los TC1 cosas así o los certificados mensuales de estar al corriente de pago de la seguridad social los softwares son capaces de leerlos ellos mismos entonces lo subes lo lee y ya te lo actualiza porque es un poquitín más ágil y más rápido que no tener que subir el documento tener que esperar que alguien del cliente lo vea y lo valide pero bueno de momento estamos así también supongo que irá evolucionando la parte de la administración pública y probablemente habrán maneras de comprobar de forma online que un proveedor está al día y ya no habrá quizás ni que preguntarle te irás a algún sitio verás que está el día de pago de todo y ya está pero bueno es un trabajo que tiene muchos frentes sí también el hecho de que muchas veces son los trabajadores los que tienen que firmar el documento entonces hay que escanearlo o sea es un trabajo administrativo muy bueno ahí los trabajadores cada vez más todo el mundo tendrá la firma digital entonces nosotros por ejemplo antes aquí en la empresa y esto es un tema más personal pero es así nosotros cada mes todo el mundo imprimía los gastos los firmaba los pasaba el responsable el responsable los firmaba ahora ya no ahora la gente lo pasa a pdf lo firma y lo deja en un sitio donde el responsable cuando puede lo coge lo valida también con pdf y queda firmado electrónicamente imagínate te ahorras papel tiempo y es mucho más fácil totalmente hay que tratar que este sistema sea digital porque es un dolor de cabeza de verdad hay que ir avanzando en ese sentido y es bueno en eso tenemos que estar todos absolutamente de acuerdo por eso me ha gustado mucho lo que lo que has presentado hay dos preguntas en el chat Marc a ver Mireli Serna Rojas dice hola está genial pero si aún no tenemos toda la información tan organizada cuál sería la forma de iniciar con todo ese proceso pues mira tienes que yo siempre recomiendo iniciar por la documentación recurrente para mí la recurrente es la más importante porque bueno continuamente está saliendo esa documentación entonces lo primero es saber qué tienes que tener por lo tanto tienes que ver en tu edificio qué instalaciones hay qué elementos hay qué espacios y tal y qué obligación de documentación recurrente tienes establecerla y a partir de ahí decir bueno pues a partir de este mes voy a irla consiguiendo no te darás cuenta y al cabo de un año ya tendrás un año de histórico y si después tienes un poco de tiempo y puedes ir para atrás y buscar en e-mails anteriores pidiendo a las empresas que te manden informes anteriores pues puedes ir un poco para atrás tienes que tener en cuenta que por ejemplo el RITO obliga a tener cinco años de histórico el Real Decreto de Legionella diez los aparatos elevadores cinco pero no os asustéis porque si ahora lo tenéis un poco desmadrado que es lo normal es empezar y yo creo que la recurrente está bien empezar por ahí y lo que yo llamo la fija es crearte todas tus carpetas o utilizar un software como nuestro como Kionia para tener todo lo que tengo que tener y a medida que voy encontrándolo voy cargando ahí y el primer día tendré un verde y 50 rojos pero al cabo de un año lo mejor tengo 25 y 25 y entonces llegar a un punto en el que habrá una serie de documentos que no los tengo porque no los tengo y que tendré que conseguir y eso a lo mejor tendré que contratar una ingeniería o una empresa o alguien que me lo genere y me lo dé pero al menos sé dónde estoy yo te recomiendo hacer esa evolución que es la que nosotros habitualmente como empezamos fenomenal mira Carlos López perdón en CAE en CAE yo empezaría por PRL porque nosotros digamos como técnicos porque el certificado de estado corriente de pago de seguridad social de agencia tributaria todo eso que se ocupen los de contabilidad pero yo empezaría por CAE compartir los riesgos y eso pues que los operarios tienen sus EPIs que hacen su revisión médica y cuatro o cinco cosas no más perfecto perdón nada mira Carlos López pregunta ¿se puede implantar Simbioe conjuntamente con un GEMAO y trabajar íntegramente? correcto sí 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 muy buena pregunta mirar Kionia no es un GEMAO se llama Kionia el software ¿vale? Simbioe es la empresa pero todo el mundo le llama Simbioe al programa es normal porque es un lío de nombres además escogimos unos nombres un poco particulares Simbioe y Kionia Kionia no es un GEMAO y una vez un cliente me dijo una cosa que me gustó mucho me dijo así Kionia es como un software de almacenaje definitivo de documentos y dije pues me gusta el concepto es así o sea el GEMAO te genera órdenes de trabajo y te permite hacer una gestión del mantenimiento preventivo y de todo lo que haces en tu edificio muy detallada y planificar tus trabajos asignar a operarios controlar cargas de horas de trabajo pero cuando tú ya has acabado cuando tú ya has hecho la gestión por ejemplo de climatización a ti lo que te interesa es que una vez al año una empresa homologada te firme un documento como empresa homologada diciendo que ha hecho todo el mantenimiento que obliga al retail y ese es el documento que tienes que guardar evidentemente no quiero decir que no sea importante todo el histórico pero el documento gordo el importante es ese y ese es el que guardas en Kionia entonces el GEMAO te sirve para el día a día porque los GEMAOs a ver mi experiencia y ahí voy a entrar en polémica pero bueno es que cuando buscas un documento muchas veces no lo encuentras o no está porque hay tal volumen de información que cuesta mucho encontrarlo en cambio Kionia se focaliza mucho en el documento y por eso digamos está más ahí yo digo muchas veces que si tú no tienes operarios propios casi que es mejor que el GEMAO lo tenga la mantenedora y que tú tengas un software de gestión documental y que la mantenedora se organice como quiera y cuando haya hecho el trabajo me entregue un informe bien escrito cuidado los informes tienen que estar en PDF no tiene que poderse manipular o sea tiene que ser un PDF protegido tiene que estar firmado por alguien que pueda firmarlo no por Pepe Fernández sino por Pepe Fernández gerente o director el sello de la empresa para que nos cubra el seguro de responsabilidad civil de la empresa y tiene que indicar todo lo que se ha hecho y todo lo que está mal para que sea un documento válido de revisión por ejemplo extintores la trimestral me tiene que decir mira he mirado todos estos extintores que he mirado esto que es lo que me dice la norma están todos bien menos el 54 el 23 el 25 que les falta el cartel firmado sellado y las hojas numeradas para no poder manipular el documento e incorporar eso es perfecto muy bien yo veis que soy un obseso del orden y de la documentación pero es como es verdad que ayuda mucho y sobre todo hace ahorrar mucho tiempo tener las cosas organizadas y es un montón de documentación que a lo mejor uno mismo en el puesto de trabajo no controla tanto pero tenerlo ordenado la verdad que cuando llega el momento de las auditorías o cuando llega yo que sé si hay algún siniestro es verdad que ayuda un montón lo digo por experiencia propia en el tema en el tema de auditorías de sistemas de por ejemplo la ISO 14000 o la ISO bueno la 911 cualquiera de estas claro si tú cuando subes un documento además de subirlo le dices que es un documento de ISO cuando tú te viene el de la ISO puedes filtrar y ver todos los documentos de la ISO y ves el consultor ya ve que lo tienes súper controlado y puedes tener alguno que no lo tengas pero le explicas el por qué y no pasa nada nuestros clientes nos dicen que cuando ven el software los auditores se relajan un montón porque dicen bueno estos lo tienen controlado otra vez otra cosa es que haya no conformidades o algún documento esté mal pero lo tienen controlado y ya se relajan mucho sí también en el caso de lo que hablábamos de siniestros es importantísimo es muy rápido claro lo tienes ahí y te piden algo y lo mandas y luego también tenemos el tema de la rotación de personal o sea si una persona cambia de puesto de trabajo pues que el siguiente lo tenga claro sí sí eso eso es primordial yo yo y también va un poco con la pregunta que hacía Mirieli que nos preguntaba por dónde empezar y yo siempre digo una cosa digo piensa que cualquier documento que encuentres y subas a la plataforma ya está ahí ya no se pierde ya está ahí entonces es una carrera de fondo y lo que dices tú y el que venga detrás eso ya se lo va a encontrar así es pues Mark ha sido súper puntual son las 12 en punto no tenemos ninguna pregunta más en el chat y parece que tampoco hay nadie que quiera abrir su micrófono para preguntar así que muchísimas gracias por esta sesión tan interesante me ha parecido interesantísimo y muchísimas gracias gracias a todos los asistentes y bueno seguimos con nuestras sesiones de Irma en la nube muchísimas gracias a todos gracias hasta pronto gracias 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 gracias